Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos a nuestro sede de televisión un tema muy interesante que trata sobre el comercio de los agroinsumos en el Ecuador. Y para el efecto tenemos a un verdadero experto. Él es el ingeniero agropecuario con mención en gestión empresarial agropecuaria. Graduado de la Universidad Católica, Luis Bravo Terán. Es el gerente nacional de ventas de la empresa Solvesa. Bienvenido a nuestro sede de grabación. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que tu agenda es compleja, viaja mucho. Nuestro compañero Luigi, Luigi Bravo Terán. Encantado, ingeniero. Muchas gracias por la invitación. Para mí definitivamente es un placer poder compartir este espacio con usted. Y obviamente con todos los televidentes que nos observan en este momento. Y poder, no sé, compartir un poquito de lo que uno va aprendiendo con los años. Muy bien, muy bien. Bienvenido. Bueno, hablemos un poco de lo que es el sistema del comercio de agroinsumos. ¿Cuál es esa dinámica, esa estructura que tiene previamente y dinámica posterior en la interacción? Tú que eres ingeniero agropecuario y que te has desarrollado prácticamente, digamos que así, en el mundo de las ventas técnicas agropecuarias. Sí, el campo comercial de agrícola, al menos en nuestro país, es un campo único y muy interesante. ¿Por qué es único? Los componentes que llaman la atención en esta área, a diferencia de otras áreas de ventas en otras industrias, que también las conocemos, requieren una metodología muy especial, muy especial orientada al servicio. Un componente que normalmente no lo encontramos nosotros en otras, es el grado de confianza y de importancia emocional que le da el productor hacia, en este caso, hacia su asesor técnico comercial. O sea, un trabajo en equipo que está liderado por una política, en este caso de la empresa, pero también son las personas las que en un momento determinado nos toca mover ese endamiaje. Claro, la persona definitivamente, pues, parte de su 50% de personalidad, de poder llegar, de tener ese acercamiento con su cliente, más el otro 50% definitivamente de la propuesta de valor, es que le va a permitir desarrollar esa confianza en su cliente. Hay una parte de asesoría técnica clave, importante, calidad de producto, precio, pues, que no queda afuera en ningún momento, pues, ¿no? Y algo que, como le decía, que es sumamente importante, es la oportunidad de desarrollar totalmente la confianza con su asesor. Muy bien. Ahí hay una situación interesante que hay que definir, y es que cada empresa, en este caso tú que perteneces a Solveza, y tienes una responsabilidad nacional del tema de la comercialización. O sea, cada empresa tiene su estructura propia diseñada para atender a distintos segmentos del mercado. Sí. Constantemente nosotros tenemos reuniones de estrategias de ventas, porque esto es muy dinámico, cambia día a día. Entonces, tenemos que siempre ponderar cuáles son los puntos claves para ir a atender cada segmento, cada tipo de cliente. Como también hay un componente importante en este tipo de negociaciones, que es el estacional, que va a depender mucho del ciclo del cultivo, y a nosotros que también tenemos bien marcadas nuestras dos estaciones, invierno y verano, se plantean muchas estrategias a nivel del canal también de distribución. Hay algo interesante entonces que descubrimos, y es el hecho de que el mercadeo tiene que ser necesariamente como el agua, que toma la forma del recipiente que lo contiene. Del recipiente que lo contiene, exacto. Entonces, hablando del canal de distribución, en esa parte también, de ver esas estrategias que se van dinamizando día a día, surgen empresas que son importadores directamente, distribuidores, subdistribuidores, que finalmente pueden ubicarse en ciertos nichos o emerger dependiendo de las necesidades que se presenten, ya sea por temas de crédito, muchas veces el agricultor lo que hace es pedir crédito post cosecha, o sea, una vez que ya tiene su cosecha, ya puede obviamente revertir la inversión, ahí tiene su flujo exactamente. Logísticos, que es un tema también álgido, poder llegar al productor, a veces los caminos, caminos vecinales difíciles de llegar, tener... A veces no llega el teléfono, la telefonía, la conectividad no la hay. Sí, la conectividad. O tenemos claro que a veces el comerciante va hacia el productor, y a veces el productor necesita salir a buscar a su cantón o a su recinto el producto que necesita. Entonces, esto va generando diferentes canales de distribución. Y en el tema de la respuesta, de la propuesta de valor que necesito ofrecer, que no es solamente qué tienes, sino lo que resuelves, ya, pues está también la calidad de servicio que ofrece el asesor técnico. Claro, y en parte también es el acompañamiento, porque la idea es de que el agricultor permanentemente tenga un asesoramiento con relación a su sistema de producción como tal, porque sabemos que el Estado, de alguna manera, pues ha ido desmontando toda esa estructura que tenía de asistencia técnica, para ser ahora, pues más bien es un ente regulador del proceso como tal, en términos generales, y queda entonces bajo la responsabilidad del asesor técnico, del desarrollista técnico, que está en la cadena comercial de agroinsumos, y también de la academia en un momento determinado, esa responsabilidad de poderlo acompañar en el proceso como tal. Claro, yo creo que es muy preponderante en el tema de regulación, obviamente está, digamos que antes de la venta, o antes de todo de generar, y esto va determinado cuando se generan los registros, que los maneja agrocalidad. Ya, claro. En el tema de fertilizantes, pues como pueden ser macro y microelementos, si hay, esto es preponderante, las pruebas de concentración del producto que se va, entonces ya va asegurando calidad del producto que va a entrar al mercado. Justamente, entonces, y ese es el tema del siguiente bloque que vamos a estar analizando, que es la formación técnica que debe tener el que está trabajando como desarrollista de los agroinsumos, pero vamos a hacer un breve corte para unos interesantes. Adelante con ellos. ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis de Agricultura y Desarrollo, hoy hablando sobre la comercialización de los agroinsumos en el Ecuador con el ingeniero agropecuario Luis Bravo Terán. Luis, decíamos que qué importante que es que el técnico conozca mucho de la parte comercial, de la parte empresarial, de la parte del mercado, porque es función fundamental para poder él luego articularse, ilvanarse con toda esa cadena que luego le permite una sostenibilidad en el tiempo. Decimos que el hambre no es para un solo día. A mí me va a interesar tener de manera inicial usuarios, clientes, llamados así, pero que luego se transforman en amigos. ¿Cómo sería para el ingeniero agropecuario, en tu caso, el desarrollarte en este ambiente, en este entorno de las ventas técnicas, digamos, de agroinsumos? Sí. Empiezo con una breve anécdota. Y era cuando yo pisé por primera vez mi carrera agropecuaria. Ajá. Adquiriste aquí a la Universidad Católica. Exactamente, aquí a la Universidad. Y el sueño, yo creo que el de la mayoría, ¿no? Es entrar a manejar una ganadería, manejar sus cultivos, tal vez de su familia, lo que hereda. Bien. Pero lo que uno va desarrollando con ese tiempo es, yo creo que, entender que esta es una carrera muy noble. ¿Ah, sí? ¿Verdad? Y en el transcurso de los años uno va adquiriendo estos conocimientos técnicos que uno lo va profesionalizando, pero requiere una preponderante formación también en la cuestión de valores. Ajá. ¿Valores por qué? Porque uno tiene que mantener siempre su compromiso con el consumidor final. Ya. Con la calidad de alimento que llegue a ese consumidor. Entonces, no solamente lo que uno como vendedor va a cierra una venta en el momento y listo, aquí saqué mi comisión, sino lo que uno va forjando en el futuro. En esa relación con el cliente, su cliente futuro que le va a permitir desarrollando su negocio, pero a la vez también con esa cadena de valor que va a ir generando hasta el consumidor final. Bien. Por eso digo, es una carrera muy noble porque se preocupa mucho la alimentación. Alimentación que con el paso de los años requiere que sea más productiva porque cada vez somos más humanos en la tierra. Y todo inclusive va hasta evolucionando también, ¿no? Evolucionando. Sí. Las tendencias de, luego, bueno, podemos conversar después las tendencias de los nuevos consumidores que requieren en la actualidad. En el último bloque, la parte del futuro. Entonces, sí, bueno, es que esto y algo adicional es que, sí, uno entra con mucha convicción, pero necesariamente es la vocación que uno desarrolla. A mí personalmente todo lo que tiene que ver con el campo agrícola, pecuario, agroindustrial, que todo se hace un círculo virtuoso, definitivamente también uno lo apasiona bastante y uno se compromete. Entonces, y la academia forma un papel preponderante en este tema porque a uno le va enseñando en el tiempo y durante los ciclos de estudio, durante las prácticas, uno va desarrollando. E inclusive va en el momento de uno estar cercano hacia el campo agrícola, cuando uno hace sus prácticas como estudiante, va comprendiendo esa problemática y la importancia de que en el momento en que uno ejerza comercialmente o como productor, pues estar cercano de estos problemas y poderlos atender con seriedad y con responsabilidad. Qué bien, interesante. Y en eso, ¿cuáles serían las claves, los tips, las recomendaciones que se le daría, pues, a, por ejemplo, a los profesionales que están en proceso de formación y a quienes son bastante jóvenes que recientemente se han graduado en esta profesión? O sea, ¿qué recomendaciones le daría un experto realmente en tu caso? Bueno, una recomendación, hablando específicamente en el campo de las ventas, ¿verdad? Es, definitivamente, es, como le decía, la convicción y la vocación, pero mucha tenacidad. Mucha tenacidad, pragmatismo inclusive, responsabilidad en este mundo en que vivimos hoy, muy globalizado, que las empresas están orientadas en irse en megaconsolidaciones, o sea, en ir creciendo más, genera muchos retos en el día a día. Entonces, por eso le digo, o sea, hay mucho temple que ir teniendo. Y hay unas capacitaciones también permanentes, ¿no? Las visitas a ferias, al Congreso. Visitas a ferias. Nosotros hemos ya en el transcurso de los años comprendido que la industria requiere mucho tema también de publicidad. Sí, el profesional necesita estar expuesto al mundo entero, y obviamente partiendo de su país. Necesita estar expuesto y estar conociendo constantemente las nuevas tecnologías. Claro, y capitalizarlas para su beneficio. Algunos dicen que ya, por ejemplo, para tomar decisiones, se forman a nivel internacional, foros de cargos similares, ¿no? Todos son gerentes allí, todos tienen responsabilidad en cadenas agrocomerciales, y de repente ventilan ciertas situaciones que, digámoslo así, que gratuitamente reciben. Exactamente, la tecnología nos ha ayudado muchísimo. Blogs donde se comparten el celular, las personas que pueden acceder hoy en día. La respuesta a tiempo, ¿no? Respuestas a tiempo. Decías, decíamos en nuestras cámaras, 24-7. 24-7, el servicio técnico. Pues obviamente en Agricola no espera. No es que de lunes a viernes se arrolla el cultivo y sábado, domingo espera y vuelve el día lunes. O sea, los animales no saben de día feriado. Exactamente. Ni de paralizaciones. Entonces, por eso, es bastante interesante y por eso les decía, o sea, requiere mucho compromiso en este campo, en el comercial. Y es verdad, como les decía hace un momento, uno tal vez no viene pensando en esto, uno se va desarrollando, pero también... O sea, la orientación, la formación básica que recibieron en la aula universitaria sí es importante. Es muy importante. Ha sido trascendental, pero luego la orientación del joven dentro de la profesión como tal. Por eso, por la carrera de agropecuaria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, tiene dos orientaciones profesionales ya. Una que tiene que ver con los sistemas de producción, el pecuario específicamente, que tradicionalmente han sido los que mayormente han crecido en los últimos 25 años, funcionan, digámoslo así, todavía en algunos casos como a la alcancía del productor. Y también lo que tiene que ver con la inocuidad y trazabilidad alimentaria, porque qué es lo que sucede en el agronegocio como tal, desde la puerta de la finca, del rancho y todo. Pero vamos a hablar eso en el último bloque, la tendencia futura de nuestra profesión como tal, pero vamos a unos interesantes consejos comerciales. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a la gestión comercial de los agroinsumos, aquí en el Ecuador. Hemos estado conversando con el ingeniero agropecuario Luis Bravo Terán, gerente de ventas, gerente nacional de ventas de la empresa Solvesa. Luigi, la tendencia a futuro es importante, decía el amigo Toffler, es importante pensar en el futuro porque allí es donde vamos a permanecer la mayor cantidad de tiempo. ¿Hacia dónde se mueve el comercio de los agroinsumos? Bueno, el comercio de los agroinsumos tiene que entender y comprender básicamente dos cosas, como el avance de la tecnología y obviamente la tendencia del consumidor, porque a eso responde. Finalmente, uno como comprador de alimentos que va y selecciona en los mercados o supermercados qué va a llevar a su casa, es que va a ir generando la demanda en la cadena de supply chain. Entonces, las empresas y todas las industrias dedicadas en este segmento tienen que tener mucha visión a futuro para poder ir planteando sus estrategias a mediano y a corto plazo y obviamente a largo plazo también para poder responder a las necesidades. La tecnología, hoy en día también lo vemos así, ya muchos agricultores, sí, o sea, pueden tener mucho desarrollo en el campo técnico, pero hay que cuidar y entender que todavía falta mucho desarrollo en la parte de tecnología y conocimientos en esa parte. O sea, para no llegar a un momento determinado en que nuestros clientes, los productores agrícolas, no estén preparados para esa tecnología. Entonces, también la industria, nosotros somos los obligados a llevar eso. Claro, una corresponsabilidad tendría la academia, entonces, de ambientar la digitalización de la zona rural y ponerla a tono a las personas, porque una de las críticas importantes era que cuando entró la mecanización al campo mucha mano de obra ya fue necesaria, mucho menos mano de obra fue necesaria. Luego entró la informatización también y aceleró procesos, otro tanto de personas salieron. Y hoy entra la robotización a reemplazar muchas de las prácticas, sobre todo por el tema del uso de los drones y demás. Entonces, menos gente. Pero ahora necesitamos que la mano de obra se transforme en el sentido de que ya no es trabajo con el músculo, sino con el cerebro. Entonces, ahí la digitalización, que es lo que estás mencionando, que es muy interesante que impulsemos aquello. Sí, o sea, tenemos que entender que esto, la tecnología, todo lo que entra, no es para restar mano de obra. Obviamente es para mejorar productividad porque se necesita mejorar, elevar la producción. La manera que tiene que transformarse. Tiene que transformarse, elevar la producción de alimentos. Ahora, el agricultor debe saber otras cosas. Ya necesita, ya no solamente es el hecho de que comprender cómo funciona la molécula plaguicida, o cómo funciona el fertilizante, o cómo tengo que hacer mi análisis de suelo para poder aplicar una mezcla física idónea a mi cultivo o a la etapa del cultivo. Sino que esta tecnología, que ya es extremadamente necesaria porque ya nos globaliza, nos abre campos, nos hace comprender a veces qué está haciendo nuestro productor del otro lado del mundo para mejorar. Claro, y hasta cierto punto haciéndose comparaciones, ¿no? Porque, bueno, si bien es cierto, allá son otras realidades, sin embargo, esas otras realidades, de alguna manera nos pueden ayudar a modificar nuestro patrón de comportamiento y desempeño y desarrollo del sector agropecuario como tal. Sí. La realidad hoy en día de Ecuador es que es clave para nosotros, somos un país puramente agropecuario. Sí. Y tenemos que seguirlo desarrollando. Si bien es cierto, ha habido bastante enfoque en el tema de industrializar, o sea, darle valor agregado a estos productos, todavía hay muchos retos en el campo de la agricultura. Muy bien. Entonces, sigue siendo responsabilidad también, obviamente, de la academia, formar a nosotros como profesionales en el día a día y comprender, saber y todo lo que está evolucionando para poder nosotros atender y permitir el desarrollo. Muy bien, muy interesante. Se nos ha terminado el tiempo en televisión, corre muy rápido. Hay un minuto dedicado a tu persona, especialmente para tu mensaje a la nación y al mundo, ahora que estamos también globalizados, entonces se sube a las redes, mirando tu cámara, para que te dirijas a ellos. Adelante. Bueno, jóvenes ecuatorianos y no tan jóvenes también, finalmente, pues, todos somos parte de este campo, de este mundo agropecuario y agroindustrial también hoy en día. Yo los invito a ser parte de esta profesión, de esta noble y hermosa profesión, para poder permitirnos a nosotros, como un país agropecuario, continuar el desarrollo, la evolución y, no sé, o sea, y empezar por Sudamérica, empezar luego a nivel mundial. No perdamos nuestros sueños, nuestro enfoque y sigámonos desarrollando. Vengan, los invito. Esta carrera es fantástica, específicamente en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muchas gracias. El ingeniero agropecuario, Convención y Gestión Empresarial Agropecuaria, Luis Bravo Terán, gerente nacional de ventas de Solvesa. Pues, se nos ha terminado nuestro tiempo, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía, en nuestras redes, dándonos me gusta, por las llamadas y los correos electrónicos que tienen que seguir llegando, para permitirnos retroalimentar nuestra propuesta de televisión. Pues, muchas gracias. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.